20 años contribuyendo al conocimiento, la conservación y la restauración del patrimonio cultural, especialmente valenciano, pero también del resto de España e incluso internacional. Así se puede resumir la trayectoria del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, que ha celebrado el acto central de su vigésimo aniversario. Nosotros somos investigadores, nuestro trabajo es conocer mejor el patrimonio y también avanzar en las técnicas mejores para su conservación y su restauración. Pero obviamente la transferencia, nosotros hemos hecho trabajos muy importantes, yo creo que mirando atrás el legado que dejamos es bastante considerable y en ese sentido estamos orgullosos porque hemos contribuido a que el patrimonio común esté mejor. Todo empezó con el gran proyecto de restauración de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. El proyecto de la Basílica aglutinó una serie de disciplinas muy importantes de la Universidad Politècnica de València. A todas las personas dentro de la Universidad que tenían interés por el tema de la restauración del patrimonio implicadas y todos colaboraron, todos. Entonces, claro, con ese gran proyecto ejecutado pensamos, es el momento de dar el paso. Y desde entonces el IRP no ha dejado de dar pasos con proyectos de gran relevancia como la recuperación de los frescos de la Capilla Sextina Valenciana, el Palau Ducal de Gandía, los puentes de Trinidad y Serranos, el Castillo de Viar, el Arco de Cabanes y fuera de nuestras fronteras San Pietro de Roma, la ciudad colonial de San Agustín de la Florida, pinturas mayas y un largo etcétera. El resultado, tras 20 años, que 20 años en ciencia y tecnología no es mucho, es poco tiempo, es un instituto de referencia internacional. La prueba es la relevancia y el nivel de proyectos que están manejando. Y tras estos 20 años, las pinturas murales de Palomino en la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia supone parte del presente y el futuro cercano del instituto, que volverá a abordar la restauración de una de las obras maestras de nuestro patrimonio cultural.